Bueno, esta es la última campaña de la tesis doctoral, más que nada está centrada en tratar de rescatar los sensores CT que instalamos en tres puntos a lo largo del estrecho en buque quemado, que es un sistema bastante particular, es una planicie litoral con desplayes de aproximadamente dos kilómetros, donde el bosque en sí está asentado entre unos 800 a 1000 metros desde la línea de costa, desde el punto de más alta marea. ¿Qué podríamos decir de este particular ecosistema que es un bosque, podríamos llamar un bosque fantasma, que no es visible a simple vista, o sea con marea alta queda totalmente cubierto y pasa desapercibido digamos en cuanto a captar o la posibilidad de aplicar imágenes satelitarias y poder captar el canopy, hemos podido testear o registrar que este bosque queda sumergido a unos seis metros de profundidad, las plantas no tienen más allá de un promedio de cuatro metros de largo, cuatro o cinco metros, son plantas pequeñas, entonces si tienen una columna de seis metros, obviamente el alga queda sumergida total. Ahora la particularidad como decía está a un kilómetro de la costa, tiene un kilómetro de ancho y de extensión tiene aproximadamente unos cuatro kilómetros de extensión, o sea es un bosque bastante grande, alrededor de unas 40 hectáreas abarca digamos el bosque y a pesar de que está sometido al estrés digamos de la baja marea durante un periodo aproximadamente de unas seis horas, el bosque sigue manteniéndose, sigue realizando sus actividades metabólicas, o sea las algas siguen realizando sus actividades fisiológicas como si nada y eso es bastante particular.